Calle Catamarca, pasando por la subvención, un agente de tránsito, una mujer de apellido Villafañez, María Laura, que se llamaría la joven conductora, de 34 años de edad, venía circulando por calle Catamarca, pierde el control, el soldado. Incrusta, choca literalmente y queda incrustado en una columna de alumbrado público el automóvil. Gracias a Dios, las personas que venían circulando por la vereda pudieron retirarse cuando vieron que el automóvil estaba fuera de control. Cayó la lámpara que está en la columna, la columna cayó en el parabrisa del automóvil. Ya está llegando la gente de Bomberos Águilas de Acero, está trabajando personal de la motorizada, de primeros auxilios, pero un accidente de milagros, Daniel, porque la persona, la conductora del automóvil, literalmente perdió el control, impactó con una columna, personas que iban transitando por la vereda pudieron saltar, se asustaron debido al fuerte impacto que se produjo por este accidente de tránsito, y también algunas de las personas que iban caminando por el Paso Cultural, por la vereda, fueron los primeros en socorrerla a esta mujer.